MUNDIALITO INCOMESA Bucaramanga, Colombia Nuestro objetivo principal es hacer sentir a los niños como si estuvieran disputando un auténtico mundial Especialmente diseñado para ellos en un evento sin precedentes en el continente MUNDIALITO INCOMESA Intercambio cultural, zona cero, entretenimiento, educación, pasión, emociones, goles No me grites, aliéntame Al aire, noticiero institucional del Mundialito Incomeza No me grites, aliéntame Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que integran esta bonita familia del Mundialito Incomeza Queremos expresarle nuestra gratitud Enviarle un abrazo muy fuerte Porque nos emociona saber que tenemos nuestro magno evento en tan solo unos días Ya estamos haciendo la cuenta regresiva Para que llegue pronto esta fiesta deportiva En la que se ha convertido el Mundialito Incomeza Queremos saludar de manera especial a los profes, a los entrenadores A los dueños de escuelas formativas Pero también a los padres de familia que hacen un sacrificio importante Para que sus niños puedan disfrutar jugando al fútbol Para los niños y jóvenes que nos están observando Para todos ellos queremos decirle que les estamos saludando Reportando desde la tierra del campeón del fútbol profesional colombiano Atlético Bucaramanga Y a las delegaciones que vienen de diferentes puntos geográficos En nuestra República de Colombia Y allá en de las fronteras Equipos internacionales se van a encontrar con una estrella enorme Una estrella producto de la felicidad de este pueblo hace unos días Con motivo de Atlético Bucaramanga Y por supuesto se van a encontrar también caras alegres Sonrisas, la disponibilidad, la disposición total de nuestro equipo de trabajo Para que nuestro Mundialito sea un total éxito Se van a encontrar con gente muy feliz, feliz, feliz de esta estrella Bienvenidos Vamos a saludar más adelante a todos los cibernautas Por eso es importante que nos ayuden a compartir Para llegarle a más escuelas formativas Para llegarle a más profes, formadores, padres de familia, niños Jóvenes, para llegarle a todo mundo Los emoticones también nos ayudan a identificar Que ustedes están ahí en la jugada Y sus comentarios los vamos a leer más adelante Dirección general Fernando Andrés Gómez Peña ¿Qué ha hecho Fer? Hola Alejo, ¿qué tal? Un abrazo para usted, para Mari, para todos nuestros seguidores Y como usted lo dice Felices, muy felices Demasiado dichosos por todo lo que están pasando En materia futbolera en el Oriente Colombiano Porque tras 75 años de espera, de luchas, de sacrificios Por fin el equipo más emblemático que tenemos Que es nuestro Atlético Bucaramanga Ha conseguido su primera historia En su historia La primera estrella para nuestro departamento Sí, porque claro, es el equipo más emblemático Y esperemos que vengan muchos más Porque el listón lo han puesto bastante alto Hoy, atención Que este noticiero institucional es primordial Por eso Alejo lo decía Compartan, comenten Para que lleguemos a más personas Porque vamos a tocar o a ultimar detalles Importantes de cara a la octava edición Que es ya en ocho días Ya de hoy en ocho Estamos listando absolutamente todo Porque el Mundialito va del 27 de junio al 7 de julio Muchos me dirán Venga, venga, venga No es del 28 No, el 28 rueda el balón El 28 es el pitazo inicial En todas las categorías Y en todos los seccionarios Pero ya vamos a hablar Porque recuerden que el día 27 de junio Desde las dos de la tarde Estaremos con muchos aspectos De orden logístico, inauguración y demás Charlas que tenemos invitados Ya les vamos a estar contando Por menores Para que ustedes No se pierdan ningún detalle Y vengan preparados Antes de desplazarse A la capital santandereana XPH Emerson Luis Alberto Cabrera Puente Marlon Andrés Alan Merchan Alfredo Franceschini Ojalá lo haya pronunciado bien Y canchas Alcabarán Lady Martínez Que se suma un abrazo para todos ellos Los cibernautas Amigos, nuestros amigos Del Mundialito Incomeza Que se van sumando a este en vivo Donde hablaremos de abonos Donde hablaremos de los escenarios Donde hablaremos de muchos detalles Que ustedes deben tener presente Hola Mari Ya tiene cara de Mundialito Incomeza ¿Qué tal Mari? Feliz tarde Alejo, una feliz tarde para usted Fernando Para toda la familia del Mundialito Incomeza Para todos los equipos Que nos estarán acompañando De hoy en ocho ya En la capital santandereana Y su área metropolitana Para vivir las emociones De la octava edición Del torneo infantil y juvenil Más emocionante del continente Aquí, en esta capital santandereana Ustedes solo van a encontrar Fútbol Y felicidad total Por eso, quiero comenzar Entonando algo que ya Se volvió A otro nivel Y son las cumbias Pero no porque yo vaya a cantar No, sino porque Es como estamos ahora No, solamente para frasear Aquí algo que por ahora Si ustedes me dicen a mí Yo solamente responderé No me preguntes Cómo me pasó Pero pasó No me preguntes Cómo fue que ahí yo te miré No me pregunten En qué momento empezó Esta linda historia de amor Hay cosas que no se pueden evitar Cuando le llega el amor Uno feliz será El amor que te llenará Tu alma de felicidad Será que te quiero tanto Que mi corazón Todas las noches Pregunta por voz Sí, señor Bien, bien, bien No me pregunto por la voz Solamente sé que estos días No paro de cantar ninguna otra canción Que no sean cumbias Esa es una de las que está virales Como por supuesto Otra que está viral Es la de la estrella Que ahorita Bueno, ya ahorita la recuerdo Y también se las estaré compartiendo Además, por supuesto De la que se hizo icónica Ya con este triunfo Y es la cumbia de los tragos Si es así Ya se la saben todos Por tres estrellas más o no El himno institucional Durante los últimos meses Paola Aguilar Dice Deportivo Tachira presente Narcís Espinosa Dice Pumas FC presente Adriana Gutiérrez Academia Madrid presente Pantera del Sur FC Que también nos dice presente José Luis Gómez dice Deportivo Casanare presente Desde Yopal Casanare sub 9 Humberto Barreto Sarmiento Lady Martínez dice Alcabarán Fútbol Club Que es de Yopal En el departamento de Casanare Canchas Alcabarán Que seguramente es donde Practica ahí Alcarabán Fútbol Club Su sede Su reducto También está ahí Reportándose con nosotros Iván Estabe Reyes Alcabarán Mire la gente Alcabarán Se vino en masa Atlético Los Andes Presente desde Venezuela Saludo para todos Muy pronto estaremos con ustedes Mi estimados amigos de Atlético Los Andes Van a comer delicioso En Bucaramanga Solo les advierto eso Rubén Márquez Fútbol Clase Colombia Presente Alfonso Caballero González Dice Presente Aston Huila En Sub 11 Y Sub 15 Dios los bendiga Para usted el doble De lo que nos diga Don Alfonso Muchas gracias Por esos buenos deseos Bueno señores Vamos a entrar en materia Porque sé que la gente Está muy deseosa De conocer detalles Inicialmente O generalmente Nos escriben mucho La línea oficial Del Mundialito Incomeza Preguntando Algunos elementos Que obviamente Son de interés general Como por ejemplo Bueno al fin ¿Cómo va a ser el tema La inauguración? ¿Qué ha pasado Con el tema De las planillas? ¿Cómo se va a manejar El cómed para los equipos Que nos exigen Dicho requisito? ¿Cómo va a ser la charla Con el invitado? Pues bien Con este grupo De profesionales Vamos a comenzar entonces A desglosar Paso a paso Los puntos más importantes Para que ustedes Se vayan preparando Primero Mi estimado Mari Y vamos complementando Entre todos Jugando aquí Haciendo una línea de tres Pasándonos el balón Todas las delegaciones Y lo hemos manifestado En otros espacios Informativos Deben estar el día 27 de junio Porque el 27 de junio Se da apertura El torneo Con el acto Inaugural Con la entrega De escarapelas Y algo muy importante Amigos Con la venta De abonos Para aquellos Acompañantes Que pretendan ingresar A los diferentes Escenarios En donde se vaya A desarrollar La octava edición Del Mundialito Incomez ¿Qué costo Tiene ese abono? Vamos a repetirlo Tiene un costo De 25 mil pesos ¿A qué tienen derecho Con esos 25 mil pesos? A ingresar En cualquier momento A cualquier hora Y en cualquier escenario Durante los 10 días De competencia Es una manilla Que va a ser Digámoslo Plástica Para que Efectos de duración Y donde usted No va a tener inconveniente ¿Listo? Si yo compro La manilla Y mi equipo Por decir Al caraván Que son los que Más visibles veo Pero supongamos Que yo represento Al caraván ¿Sí? O soy padre de familia De uno de los niños Compro mi manilla Y el equipo llega Hasta la final ¿Esa manilla ¿Me sirve para las finales? Por supuesto que sí ¿Para todo? Por supuesto O sea Por 25 mil pesos Yo puedo ver Todos los No solamente los partidos En este caso El ejemplo hipotético De al caraván Sino que yo puedo ver Todos los partidos Claro Alejandro ¿En cualquier escenario? Claro Le va a salir A 2 mil Deme 3 Le va a salir A 2 mil 500 pesos día Pero mira Aquí hay algo importante Mire vea Aquí hay algo Bueno La gente que ya Se empieza a conectar José Luis Becerra De Confenalco Santander Le da la bienvenida A todas las familias Nacionales e internacionales A la ciudad bonita Un abrazo para José Luis El profe Continuamos con el tema Del desarrollo El tema de los Abonados A la gente de Racing De Soacha Un abrazo Estamos al aire En este momento Lo invitamos Profe Para que se conecte A través de Facebook Página Oficial Mundial En 5 Mesa Estamos entregando Todos los promenores De lo que va a ser La octava edición Mire este detalle Después de las 2 de la tarde Con mucho gusto Estaremos atendiendo De manera individual Mire este detalle 25 mil pesos Vale el abono ¿Correcto? Pero resulta Que si usted quiere Comprar las boletas Partido tras partido Tiene un costo De 5 mil pesos Si Alejo Pero para ya hoy Es bueno dejarlo claro Es que eso Allá donde quiero ir Cuando usted adquiere El bono de 25 mil pesos Mari No quiere decir Que con ese A1 Usted solamente Tenga derecho A ver el equipo Del cual viene a hacer fuerza Del cual viene a acompañar Si usted Es una categoría infantil Y está en el Álvaro Gómez Hurtado en la mañana Porque su equipo Juega a las 8 de la mañana Quiere irse Almorzar tranquilo Y decir Ve quiero ir en la tarde Porque es que a las 3 Juegan los otros rivales Del grupo en el que estamos Quiero ir a ver Puede ingresar O de pronto usted quiere decir No quiero a Álvaro Gómez Yo quiero ir a ver un ratito Las categorías juveniles A la martes Quiero ver fútbol A ver como voy para allá Puede ingresar No me quiero ir para la cancha De Piedecuesta Villaconcha Puede ingresar Como hacíamos en la bella villa No nos perdíamos Ni un juego Ese abono Les permite A ustedes Tener acceso A cualquier escenario Cualquier hora Cualquier partido Durante los 10 días De competencia Ahora El punto que toca Alejandro Si usted no adquiere el abono Que entre otras cosas Debe Adquirirlo Única y exclusivamente El día jueves 27 Ojo con esto que les estoy diciendo Por favor El único día Que vamos a estar vendiendo Los abonos Será el día jueves 27 De junio Ya el 28 Lo siento Pero tendrá que comprar Boletas individuales Y puede salir hasta más costoso Claro Lejo porque el mismo ejemplo Usted va a su equipo Quiere regresar más tarde Al mismo escenario Tiene que pagar otros 5 mil Ya en el día son 10 mil pesos Si salió del escenario Le toca volver a Mañana antes de que juegue mi equipo Porque él juega a las 2 Pero yo quiero ir a las 10 A ver otro equipo Ya tienes que pagar otros 5 mil pesos Entonces ya en dos días Van 15 mil Por lo menos uno veía En nuestro campeonato anterior O en nuestro torneo Mundialito En comienzo anterior Que por ejemplo Un claro Ejemplo Valga la redundancia Es la escuela Carlos Armiento Lora A ellos les gusta observar Muchos partidos Para ellos sería La manilla Profe Ronald Y muchos equipos Que también vienen Y que seguramente También quieren hacer convenios Quieren mirar Entonces por favor Para que lo tengan presentes Ahora Mari ¿Quiénes son Los únicos autorizados Para comprar dichos abonos? Bueno Eso es muy importante Porque ya hablamos De los abonos Y de los beneficios Que tienen Si adquieren el abono Para ir a los diferentes partidos De las diferentes categorías Queda claro Cualquier duda En esos momentos En las preguntas Comenten 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 Y aquí lo vamos a resolver En este en vivo ¿Quiénes son los que lo pueden comprar? Para que en eso haya un orden Como nos gusta Nosotros en el Mundialito Incomeza Y demás Únicamente los delegados De cada equipo Entonces Muy pendientes Padres de familia Ustedes Muy atentos Si usted Papá Mamá Familiares Reúnen entre todos Dicen Por favor Reúnen 25 Más 25 Más 25 Señor delegado Aquí tiene Entonces el señor delegado Ya sabe Cinco abonos Seis abonos Siete abonos Ocho abonos Nueve abonos Diez abonos Quince abonos Va de una vez Con el Mundialito Incomeza En la organización El 27 de junio Que ya En la ceremonia inaugural Allí ya se estarán vendiendo los abonos Señor delegado Adquiero tantos abonos El delegado Es la única persona Autorizada Para acercarse Al staff del Mundialito Incomeza O a la carpa Donde vamos a estar vendiendo los abonos Para comprar Para comprarlos Única y exclusivamente Los delegados Serán las únicas personas No se nos pueden acercar Papás Que buena Que mire Que yo quiero No señor Su delegado Por favor Caterpillar Motor Caterpillar Motor Tiene su delegado Entonces dice Vea Somos 30 Somos 20 Somos 40 ¿Listo? No se va a permitir Que familiares Que yo soy el tío Que yo soy el técnico Incluso No señor profe Llámeme su delegado Y con mucho gusto Le hacemos la venta de abonados ¿Quedó claro? Totalmente claro Lo importante es que la gente Sepa y tenga Muy en consideración El tema del ahorro Al que usted Accede Comprando el abono Claro Además que puede ver Los partidos que quiera Mire aquí ya hay Preguntas de la gente Dice por ejemplo A ver es que hay muchos comentarios Aquí está Paola Aguilar ¿Hasta qué edad Pagan los niños? ¿Hasta qué edad? ¿O desde qué edad? ¿Desde qué edad? O sea Sí En ese caso Hace la pregunta De niños ¿Cómo aplica la boletería? ¿Desde qué edad Pagar? Debe pagar Sí Siete años en adelante ¿De siete años? Sí señor O sea Los niños de seis, cinco, cuatro No Pero ojo 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 Queda claro Que los equipos Los niños Delegados Y cuerpo técnico No tienen que pagar entrada Porque Es mejor aclararlo Porque yo sé que se pueden confundir No, no, no Los niños de los equipos Delegados y cuerpo técnico No pagan entrada Por supuesto que no Mire Otra pregunta Ese es un punto importante Mari Ojo Ojo Lo que acaba de recalcar Mari y Alejo Cierto ¿Quiénes no pagan? ¿Quiénes no pagan? Los niños y los jóvenes Futbolistas Por supuesto Que van actuales Porque tenemos Infantil y juvenil Claro ¿Cierto? Los delegados Debidamente acreditados Ya estaremos hablando De eso más adelante Como se va a hacer Esa acreditación Que estén en planilla El cuerpo técnico Bien sea con su técnico Asistente técnico En fin El delegado Porque va a ser acreditado ¿Listo? Está Están exentos De pagar Dicho abono Esta otra pregunta La fórmula Pacho Romero Castro ¿Los niños que juegan Deben pagar entradas Para ingresar A ver otros partidos? No No, no, no Los niños Del mundialito no ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que una cosa va de la mano Ahora si un niño De 8 años Quiere ver un partido Pues no va a ir solo Claro Tiene que ir con Tiene que ir con su compañero Porque hay niños Y papá Allíeme a ver el partido De tal No, pero podría ser el profe Que organice también Los niños Su cuerpo técnico También Con su Venga vamos a ingresar Porque queremos ir Bueno Pero no No hay ningún problema SB Siempre por Bogotá Hola profe Fernando José Fernando Casas Garay Que tiene fotos de nosotros Como de nuestra primera comunión En cada edición En cada edición Ahí don Fernando No, el profe me sorprendió Estuvo muy pendiente Del partido en Bogotá De Bucaramanga Felicitó allá El profe Fernando Un abrazo Pregunta Narcis Espinosa Jueves 27 Desde qué hora A qué hora Perfecto Muy buena pregunta Para allá vamos Entonces Pero antes de ir allá Que quede entonces claro A bonos Recuerden 25 mil Y tienen acceso total A todos Podríamos decirle allí Esa acreditación A acceso total Es intransferible Porque había un cibernauta Que un señor Que estaba preguntando No recuerdo Ya voy a ubicar el nombre Me disculpa Pero decía No es intransferible Exactamente Decía Si digamos yo Quiero ir a un partido Mi esposa a otros partidos No Mi estimado amigo Es Que la manilla se pone Y queda ahí Si usted se retira la manilla Ojo Pierde derecho Pierde absoluto derecho No puede estar ni remendada Ni pegada Porque tiene un broche de seguridad Que le llamamos Ese broche de seguridad Que durante los dos días Pues la debe mantener Lo mejor es que cada uno Compre su manilla Y van a los partidos Que quieran Exacto En donde se pueden adquirir Que es la otra pregunta Que están haciendo aquí Entonces ya saben 25 mil Con acceso total A todos los partidos Y demás En donde se pueden adquirir En el En el estadio Álvaro Gómez Hurtado De Florida Blanca El día de la inauguración 27 de junio 27 de junio Desde las 2 de la tarde Ya allí Podrán adquirir los abonos Únicamente El delegado Únicamente el delegado Es el que va El delegado De cada equipo El que va Y dice cuántos abonos Necesita Y desea comprar Este tema está claro Pero vamos a complementarlo Con algo pequeño Que nos falta Para pasar al segundo punto Que ya nos están preguntando Dicen Bueno listo Yo no pude comprar el abono ¿Qué hago para adquirir una boleta E ingresar entonces a los partidos? Porque infortunadamente No pude Bueno listo Me tengo que comprarla Pues bien En cada estadio En cada escenario Va a haber una persona Encargada de taquilla Para quienes quieran ir Ahora Esto es válido Alejo Porque de pronto En Santander Un tío Un primo No compró Pero No tiene tiempo Pero dice Ve el juez Voy a sacar tiempo Vamos Resulta que el familiar Tiene la manilla Pero él no Entonces vamos Tranquilo En la taquilla De la Marte En la taquilla Del Álvaro Gómez En la taquilla Del primero de mayo De Girol En la taquilla De Pie de Cuesta Va a haber unas personas Encargadas A donde usted Le van a vender su boleta Por cinco mil pesos Ahora Sé que lo van a preguntar Y de una vez Les voy a contestar ¿Esa boleta Que compro ahí Me sirve para ir A otro escenario Al mismo día? No Empezando porque Cada escenario Cada escenario Va a manejar Un color diferente Y una taquilla Diferente Y una taquilla Diferente O sea La entrada de cinco mil Uno pagando cinco mil pesos Derecho a un partido A un partido A un No, no tanto un partido A un escenario Si usted quiere quedar Todo el día Se queda todo el día Sí, pero es que la gente No se va a quedar ahí Todo el día Pero luego Si quiere salir Si quiere salir Porque te retiras Tengo que hacer algo Y quiero volver a ingresar Pues tienes que volver A pagar la boleta Sí, es que ese es el tema Mejor dicho Todos los caminos Conducen a comprar la manilla Es mejor Sí, yo le voy a comprar Una manilla a Tatiana Para que vaya sin problemas Por aquí dice un señor Y si yo quiero ir a ver Y no soy de ningún equipo ¿Cómo compro el abono? O sea Espectadores, por ejemplo Claro, no No, es que el abono no dice Usted es aficionado al fútbol Usted es hincha Tal equipo No, no, pero dice Cómo lo adquiere Entendiendo que solamente Son los delegados De cada equipo El que lo pueda adquirir Esa es la pregunta Que nos hace nuestro compañero Ok Personas ajenas a la organización Personas ajenas a los clubes De momento el abono está para De momento Pero mire que es Muy buena pregunta Porque le digo una cosa Esta tierra santandereana Es muy futbolera Y ahora se ha despertado Mucho más la pasión Con el título Entonces nada es raro Que aficionados Por ejemplo Gente que viva cerca Del estadio de Girón Quiera ir a verse un partido Y no tiene ni familiar Ningún amigo Pero quiere ir a ver fútbol ¿Cómo no le vamos a abrir La puerta a un aficionado? O a unos aficionados Que quieran ir a ver fútbol Además el mundialito Siempre tiene bastantes aficionados Externos Para tener en cuenta Ese detalle Ya estoy tomando apunte Pero para las personas Ajenas al espectáculo Por supuesto que estaremos Dando pronta respuesta Bien Mire Este tema es bacano Es chévere Porque motiva mucho A los niños Y jóvenes A partir de los octavos Trofeo el mejor jugador Por partido Pero espérame Alejo Espérame Espérame Vamos por pasos Dale Vamos a leer comentarios Porque eso es chévere Ya vamos a estar hablando de eso Con los abonos Listo Ya terminamos el tema De abonos y explicarle Pero vale Este rapito Para que no quede Porque Lisette Caro dice Se puede enviar el dinero Por transferencia Lo digo porque los equipos De otros departamentos Que quizás no alcancen A llegar el día En regresión Señora Lisette Eso organícenlo ustedes Con su delegado Ya saben Que es el delegado Pero deben llegar el 27 Para el 27 deben estar aquí Los adultos no Pueden que lleguen los niños Con sus profesores y equipos No hay ningún problema María En ese caso Espérame Espérame Alejo Le estoy respondiendo A la señora Lisette Con el delegado Ya saben que es el delegado Del equipo El que debe adquirir Que nos llame Y se comunique conmigo A la línea oficial Del Mundial No, no, no El delegado Usted cuadre con el delegado Y el delegado Si va a estar aquí el 27 Si va a estar en el Y puede comprar Porque la gente Porque la gente dice Bueno, como va a ser El calendario O el cronograma Para el día De la inauguración Para allá vamos Y atención Papel y lápiz El día 27 de junio Que es un jueves Un día antes De que ruede el balón Todas las delegaciones Deben estar en la capital Santanderiana Porque a partir De las 2 de la tarde Daremos apertura A esta octava edición Con una charla Muy interesante Que va a otorgar Wilder Medina Para quienes conocen El contexto del fútbol Saben que en su momento Wilder Medina Se llegó a perfilar Como uno de los delanteros Más sobresalientes Del fútbol colombiano Con un futuro promisorio Muchos goles Hubo en el Tolima En Santa Fe Quizás Fue el equipo Más referente En la institución cardenal Pero Infortunadamente Por esos tropiezos Que hay en la vida Con los deportistas Élite Y que caen No pudo llegar Más lejos Este muchacho Y hoy en día Es una persona Que precisamente Está dedicada A retransmitirle Ese mensaje A las nuevas generaciones Y a decirles Chicos Venga Es una charla Muy emotiva Muy bonita Yo se lo recomiendo De verdad No solamente A los niños No solamente A los jóvenes A los técnicos A los padres Que estén presentes Ese día Porque Va a tocar fibra Y muchos de ustedes Nadie está Exento en la vida En cometer Ese tipo De pronto De equivocaciones Y va a tocar fibra Va a tocar fibra Y va a ser una charla Muy bonita Esa charla Será a las 2 de la tarde En el Coliseo Álvaro Gómez Hurtado Ojo No me estoy equivocando Porque la gente Está diciendo Bueno ¿Qué estadio o coliseo? No Es que el coliseo Se llama igual que el estadio Y el coliseo Queda ahí pegado Al respaldo del estadio El desplazamiento Que tienen que hacer Es como de 30 metros Mari 20 metros Exactamente Es ahí pegadito Es ahí mismo Ajá Tenemos estadio Y al respaldo Está el coliseo Álvaro Gómez Hurtado Que es donde se va a estar haciendo La respectiva charla Y la venta de abonos Desde las 2 de la tarde La gente está preguntando mucho Ese tema de los De los horarios Para adquirir sus abonos Sí señor Desde las 2 de la tarde 2 de la tarde Ya abriremos Ya daremos apertura Y ya hay una carpa Y unas personas Encargadas de venderle los abonos Vuelvo y reitero Ya lo ha dicho Mari también Solamente los delegados Serán los autorizados ¿Listo? Tenemos pendiente Los sorteos de varias categorías Tranquilo Ya voy para allá Están preguntando mucho Vamos en orden Primero a las 2 de la tarde Daremos apertura A las 4 será el acto inaugural ¿Cómo se va a hacer ese acto inaugural? Estaremos anunciando en su momento Pero la idea es escoger Algunos niños Cerca de 5 niños exactamente Para que desfilen En representación De las instituciones Que vendrán a la 8ª edición Del Mundo El 5 mes Esto porque se hace Con el objetivo De agilizar un poco más ¿Cierto? Porque en su momento Lo hicimos en la Marte Con todos los equipos Todas las delegaciones Todos los que habían inscrito Claro Aquí aceleramos un poco Agilizamos Porque sé que ustedes Algunos llegan de viaje Vienen cansados Quieren descansar Seguramente por calendario Les tocará partido A las 7 de la mañana Entonces vamos a hacer algo Muy bonito Muy elegante Muy sobrio Como siempre ha caracterizado Al Mundial En la Tínco Mesa Pero algo ágil Para que la gente Posiblemente Pueda ir a descansar A sus hoteles Y ya preparar La parte deportiva Hay una pregunta Ese desfile inaugural Y ese desfile inaugural Reitero será A partir de las 4 de la tarde Entonces tengan presente Los profesores Delegados Que la delegación Que desfilará Será un grupo De niños Pequeño Pero los demás Ojo Los demás van a estar En gradería Debidamente organizados Aplaudiendo Acompañando Todo va a ser En representación De su equipo Los que salen Al desfile Por supuesto En el desfile Correspondiente Traten de traer Una presentación Muy bonita Un heraldo Si traen una madrina Bueno Eso ya ustedes Lo cuadran Para que la presentación Sea bonita Y en gradería Por supuesto Toda la delegación Estará completa Con los demás niños Allí también Representando a su equipo Con la barra Y el entusiasmo Que se necesita Solamente que Se necesitan grupos Pequeños y cortos En el desfile Para que los más de 100 equipos Que van a estar desfilando Todo tenga una agilidad Y sea maravilloso Dios mío Dice Fabiana Isabela Si un niño participante De un equipo Juega en la mañana Y papá y mamá Tienen la manilla Pero quieren regresar En la tarde El niño paga Ningún niño que participe Ni cuerpo técnico Paga En ningún escenario Ahí está el ejemplo Mire El papá y mamá Tienen su manilla El niño es deportista No hay ningún problema Entonces van en la tarde Y pueden ver sus partidos No solamente en el escenario Que les corresponda A donde quieran A donde quieran No yo no quiero La categoría de mi hijo Vamos a ver juveniles Pueden ir No hay problema Manilla de ingreso A toda parte Vamos al cuarto de los balones Ahí si no da ingreso Ahí ya no hay A propósito Pregunta a un cibernauta Que si ellos tienen que traer los balones No Nosotros tenemos unos hermosísimos No 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 Bonitos Resistentes entre otras cosas Nosotros tenemos el balón Golari Mari Que entre otras cosas El oficial Vamos a manejarte referencias Balón número 3 Que será para la categoría De los chiquis Como uno les dice cariñosamente Que es la de fútbol 7 Si Cierto Y vamos a tener el número 4 Que es el balón habitual Que siempre manejamos Para las demás categorías Y solamente una categoría Va a manejar Balón número 5 Que es la sub 15 Que ya es fútbol competitivo Porque son chicos Que ya están En una edad madura En donde ya manejan Pues las normas del fútbol Ya pues Digamos que Semi Y requiere un balón más grande Entonces Que les parece Si nos vamos a una Pausa institucional Y regresamos con un Recorderis pequeñito De los puntos Que acabamos de tocar Muy puntuales En este caso Vamos a ser muy puntuales De los puntos Que acabamos de recordar Este en vivo Por supuesto Queda para todos ustedes Como toda información Que se emite en esta página Queda aquí guardada Para todos ustedes Y además Mari En horas de la tarde Ya estará subido También en nuestra Plataforma de Youtube En Youtube En Mundialito Incomeza Para quienes quieran Acceder a dicha plataforma Y ver este noticiero Pausa Mundialito Incomeza El mejor torneo De fútbol Base del continente A la altura De los mejores eventos Deportivos Del mundo Mundialito Incomeza Fútbol Base Al más alto nivel Enfrentando A las mejores escuelas De norte Centro y sur América Bucaramanga Colombia Nuestro objetivo Principal Es hacer sentir A los niños Como si estuvieran Disputando Un auténtico mundial Especialmente diseñado Para ellos En un evento Sin precedentes En el continente Mundialito Incomeza Intercambio cultural Zona cero Entretenimiento Educación Pasión Emociones Goles No me grites Aliéndame Continuamos En nuestro Noticiero Institucional Del mundialito Incomeza Recordando Recordando Que las manillas Son personales E intransferibles Que no se le puede Pasar en la tarde No Si usted le instalan La manilla Que le sirve Para entrar A todos los escenarios Deportivos Para todas las fases Y para todos los juegos Que usted determine Si usted Le han instalado La manilla Y se la quita Para prestarse La otra persona Ya la dañó Bueno Y ya no puede ingresar Vamos a hacer entonces El recorderis Papel y lápiz Rápido Rápido Lo que hablamos Que es importante Abonos El abono Cuesta 25 mil pesos Si ustedes van a poder Acceder A todos los escenarios En todo momento A toda hora En cualquier instante Del mundialito Incomeza Octava edición Para que lo tengan presente 25 mil pesos Como puede adquirir el abono Con el delegado El día de la inauguración Jueves 27 de junio A partir de las 2 de la tarde Día único En el estadio Álvaro Gómez Hurtado de Florida Blanca Día único Para que adquieran los abonos Es decir Vayan cuadrando con el delegado Tantos abonos son Este abono lo compro Y es el abono que adquiere Para poder estar En todos los partidos Y acompañar a sus hijos Entonces ya sabe A las 2 de la tarde Jueves 27 de junio En esta oportunidad Empiezan la venta De los abonos Para todos ustedes Únicamente el delegado Los puede adquirir Transferible No No es transferible El abono es para la persona Que lo compra Que lo adquiere Ustedes se imaginan Porque ahí veo a Mago Ah no Inicia el mundialito Incomeza Con que iniciamos Jueves 27 de junio 2 de la tarde Coliseo del estadio Álvaro Gómez Hurtado de Florida Blanca Charla con Wilder Medina Futbolista Que tiene una historia Muy bonita Por compartir Para sensibilizar Y crear conciencia En todos esos deportistas Que comienzan su camino En ese bello deporte 2 de la tarde Charla con Wilder Medina Es una especie De conferencia Que se va a estar Entregando a todos ustedes De manera gratuita Me refiero a que Por estar en el mundialito Incomeza Van a disfrutar De esta gran conferencia Con este deportista 4 de la tarde Inicia el desfile Inaugural La ceremonia inaugural Deben estar presentes Todos los equipos Va a ser un desfile En el que Desde ya le decimos A los profes Se va a seleccionar Un determinado número De niños Para que desfilen Con su madrina Heraldo Como lo quieran Pero es un determinado Número de niños Los demás Van a estar en gradería Con su delegación Acompañando Y por supuesto Representando A los equipos Que van a estar presentes Entonces Esa es la información Puntual De abonos De inauguración De la charla A las 2 de la tarde Porque el jueves 27 de junio Ya vamos a estar Con las emociones Al aire Y por todo lado Del mundialito Incomeza Wilmer Medina Más que una charla Creo que es una Historia muy bonita De vida Le recordamos Que nosotros Siempre manejamos La zona cero Para quienes no conocen La zona cero Es muy importante Que se vayan Habituando A ese término De la zona cero Nosotros para proteger Para blindar Para garantizar Un espectáculo Acorde e idóneo De los niños Y jóvenes Pues simplemente Armamos un blindaje Y ese blindaje Se llama La zona cero Zona cero Es cero tolerancia Con provocaciones Desde la tribuna Correcto Insultos Agravios Malas palabras Palabras retadoras Frente al rival Se extiende Las tribunas digitales Comentarios Inoportunos Comentarios retadores Groseros Subidos de tono Palabras de grueso calibre Tendrán sanción Ojo delegados Ojo padres de familia Y sobre todo Ojo formadores Profes Muy importante Que los papitos Y las mamitas Puedan manejar Sus emociones Porque si no El equipo Se va a ver Afectado directamente Si no Los padres No saben manejar Bien las emociones Se puede Alentar Se puede Gritar Desde la tribuna Pero desde Ningún Punto de vista Palabras Que inciten A la violencia Eso Nosotros somos Vehementes En esa situación Y ojo alejo Que un mal comportamiento De un padre de familia Puede también Incidir a nivel Colectivo E institucional Si Mari Como mamá Del equipo X Se comporta mal Puede que la delegación Le diga Por Mari Mañana no me entra Tal equipo Toda la delegación Puede llegar De acuerdo a la Gravedad Así es que por favor Muchachos Yo creo que este tipo De recomendaciones Sobran No se deberían Hacer esta zona De cero tolerancia Fútbol formativo Y es que apoyar Y es que alentar Por favor No pero hay que reconocer Que en su gran mayoría Se han comportado muy bien Es casos muy pequeños Es que ya el mundialito Tiene conocida Esta zona de cero tolerancia La zona cero Y por eso Nuestros lugares No me grites Alientame Que es a lo que se deben Dedicar finalmente Quienes acompañan Alentar a los niños A entusiasmarlos Todo el tiempo Como lo hacen Las barras Que todo el tiempo Están es alentando Alentando Porque se convierten En el envío anímico Pero cuando hay En gradería Se arma Así mismo Sucede en cancha A veces Aunque ustedes No lo crean Entonces tengan Presente la zona cero Yo esta recomendación Es importante En especial Porque sé que hay Muchos equipos Nuevos Que van a venir Que van a venir Por primera vez Al mundialito En comienza Los que ya conocen Al mundialito En comienza Saben que Este aspecto Es uno de los Que ha hecho bonito Para los niños Que son los principales Protagonistas Del certamen La zona de cero tolerancia Para que estén En un ambiente limpio De toda agresión Verbal o física Que no es lo que Debería presentarse En estos escenarios Entonces ya saben Zona de cero tolerancia En el mundialito En comienza Sanciones importantes El reglamento Es muy estricto Ya pronto Estarán conociendo El reglamento De esta octava edición Que es importante Que los profesores Lo socialicen Con los padres de familia Mari a propósito Ojo porque ahí Quiero hacer un alto En el camino Para ser muy enfático En lo siguiente Porque sé que Toda la gente Especialmente Los técnicos De delegados Están deseosos Por el tema Del reglamento Por favor Tengan en cuenta Lo que les voy a decir El próximo viernes También a través De nuestras plataformas De este noticiero Institucional Vamos a estar Socializando El reglamento De la octava edición Del mundialito Incomeza Importantísimo Lo vamos a socializar El día viernes Por favor Muy atentos Les estaré anunciando En su momento En los grupos Y en el grupo Institucional Del mundialito La hora En que vamos a estar Haciendo dicha transmisión Para socializar El reglamento De la octava edición Del mundialito Incomeza Bueno Atentos Próximo viernes ¿Alguna otra pregunta Lejos de si Bernardo O algo para que Continuamos acá Sí Es que hay También aparte De preguntas Mire Wilson Alfredo Moreno Dice Gamero presente Ángel Felipe Fernando Bayón Dice Escuela Quinta Oriental Presente Categoría 2014 Quinta Oriental Es Cúcuta Sí señores Una de las academias Más importantes Y sobresalientes Que hay en la frontera Que hay en Cúcuta Atlético Los Andes Dice El reglamento El reglamento Será enviado A cada delegación Para poder tenerlo A mano Correcto Sí señor Y lo vamos a socializar El día viernes En directo Vamos a hacer un en vivo Para socializarlo ¿Tiene costo El ingreso A la inauguración? No, no señor No, no señor A la inauguración No hay ningún costo La tribu FC Presente Dice Diego Alexander Arboleda Dice Roger Lenis Pregunta ¿Desde qué fase Se van a transmitir Los partidos? Desde La fase inicial Hasta la final Pero de la siguiente manera Y esa es una muy buena pregunta Y ya que la preguntó Nuestra seguidora Vamos a despejar Esa inquietud De una vez Antes de continuar Con el otro punto Las transmisiones En la primera fase En cualquier categoría Desde sub 8 Hasta sub 15 Durante la primera fase Los clubes O padres de familia Tendrán que asumir El costo De esta transmisión Ahora Ahora Hay que decir Que hay unos precios Especiales Que la organización Ha dispuesto Con estas personas Profesionales Que van a estar En cada escenario En cada cancha Porque ya La organización El Mundialito Incomeza Ha arreglado con ellos Y parte del dinero Lo estará colocando El Mundialito Incomeza Y al excedente Hay unos precios Muy módicos Que en su momento Las personas Encargadas De dicha transmisión Se les van a acercar A los técnicos A los delegados Y les van a preguntar Venga Yo quiero el servicio De la transmisión ¿Qué me vale una cámara? Le vale tanto ¿No sabe qué? La quiero a dos cámaras Le vale tanto Hay dos posibilidades Hay varias opciones ¿Listo? Atlético Ibagué Por lo menos Preguntado mucho Sí Ah no Es que Atlético Atlético Ibagué De hecho Ya me ha dicho Que ellos van a adquirir Todos los partidos De la primera fase Es decir Los cinco primeros partidos Recuerden que se garantizan Cinco partidos En la primera fase Entonces Muy atento Atlético Ibagué ¿Qué deben hacer? Según el escenario De donde les corresponda La programación Va a haber una persona Encargada de transmisión Y esa persona Se les va a acercar Y les va a decir Las condiciones Para que ustedes puedan transmitir Ahora Atención Después de la segunda fase Es decir Los octavos de final Como caracteriza El Mundialito Incomeza Y a su organización Se asumirán Todas las transmisiones La organización Asumirá Todas las transmisiones A partir de los octavos de final Hasta llegar A las respectivas finales Y hay una sorpresa Hay una sorpresa Que se va a presentar En la fase de grupos Pero es sorpresa Por parte de la organización Y será de acuerdo A como le corresponde Al equipo que le caiga La sorpresa Pero pues es algo Que determinará Cómo los partidos Se vayan a presentar De acuerdo al Fistur Que se va a estar realizando También con el tema De los sorteos Y demás Entonces Estén pendientes Que si hay una sorpresa Que va a existir En fase de grupos Que algunos van a resultar Beneficiados Julián Tellez Pensé que era el papá De Sofía Pero no Camino al fútbol De Armenia Quindío Categoría 2013 Presente Camino al fútbol Quindío Corazón mío Ah este es el de Carlos Arturo Camino al fútbol ¿Cierto? Sí Carlos Arturo ya ha estado En Claro Camino al fútbol Ya ha estado En el Mundial Armenia ¿Cómo se llama la cancha? Me recuerda La que queda cerca El Edén El Edén Ya en el aeropuerto Tantas veces jugamos Uy, pero por supuesto Y en las giras Siempre es nuestro paso obligado El paso El paso obligado Y allá adelante Unos metros más adelante Queda con Feralco Allá va a jugar a mis tíos Allá hice parte De algunas divisiones menores En la cancha del Edén Tengo muchos recuerdos Estamos hablando De la época ¿Qué suena más? ¿El celular de la línea Oficial del Mundialito Incomeza Previo al evento O los pitazos De los árbitros? Uy, no Yo creo que la línea Yo creo que la línea ¿Qué será? ¿Qué será? Andrés Salazar Dice ST Sport Josimar Barragán Presente Sub 10 Y Sub 9 María Elena Escobar Bolívar Dice Atlético Ibagué Siempre Atlético Ibagué Viene con buena delegación Recordamos también Por ejemplo El buen holgorio De Sneijder Cam De Sneij Cam Perdón El buen comportamiento Por ejemplo De la gente De la delegación De la Sarmiento Lora De Gol Pro El ambiente Que siempre pone Por ejemplo La escuela barranquillera Ellos siempre se vienen Con sombrero Con música Claro Es Caribe Es zona Caribe colombiana Pero también Por ejemplo La seriedad Con que afronta Estudiantil La calidad de Arco Zaragoza Si sabías Que ese chico Número 10 Volante Del Orso Marzo Pertenece a Arco Zaragoza Así es Sí señor Buenísimo Muy bueno El albino Le digo yo Cariñosamente Chocolo Le dicen Chocolo Sí chocolo Déjeme decirle Que se lo están peleando Los equipos grandes Del fútbol colombiano América lo está preguntando Tiene una joya Tiene el fútbol colombiano ahí Y además que Es de esos pocos volantes Que todavía Manejan esa calidad De la antigua Con una visión Al opido Al derrame Y más rapidito Y tiene un guante en el pie Tiene un guante en el pie Muchachos Muchachos No nos desviemos Vamos con lo siguiente Ojo Porque este punto Que vamos a tocar Es importantísimo Por favor Delegados Quienes estén en sintonía Pásen esta información Que les voy a decir A ver Hoy le entregué A la persona Encargada Que es el profe Nelson Maestre El que por el Mari Señor Que va a estar como coordinador Digamos En el comité De organización De disciplinario Comité disciplinario Y es el encargado De fístor y programación También siempre El planificador Bueno Sí puede ser Recuerden ustedes Que siempre Desde que comenzamos A promocionar el mundialito Dijimos que las categorías Sub 8 Sub 9 Sub 10 Y sub 11 No se les iba a exigir Registro Comet Y así es Efectivamente A esos equipos Por favor Ya les envié Desde antier Comenzamos a enviarle La planilla de inscripción Que maneja la organización En donde ustedes encontrarán Una casilla Para incluir el nombre De los jugadores Con sus respectivos datos Otra casilla En donde vienen Los cuadros Para las fotos Digitales Digitales Ya no las vamos a manejar Empresas como la vez pasada Simplemente En esa casilla Se habilitó Un formato Para que ustedes Coloquen sus fotos Con sus nombres Y viene otra Ahí mismo En esa misma planilla Donde van a encontrar Que el dirigente Que el técnico Que el asistente La firma del presidente Ya la mayoría Se les ha enviado Quien no tenga esa planilla Ojo Categorías De 8 a 11 años Por favor Nos escriben A la línea oficial Del mundialito Incomeza La deben diligenciar La deben llenar E incluso Por el mismo WhatsApp Me la pueden ingresar Que yo la descargo ya Para comenzar a bajar Las respectivas Planillas de esos equipos Ahora Las categorías De 12 a 15 años Sub-12 Sub-13 Sub-14 Sub-15 Siempre se habló Que se pediría Registro Comet Importante A esos equipos Ya todos Y esta mañana Terminamos de hacer el trabajo Ya todos enviaron El número del Comet Como aparecen En la plataforma Como club Claro Como club Ahora Que sigue Que la persona Encargada Ya comenzó a habilitar Ustedes se meten A la plataforma Del Comet Y aparecemos Como octava edición Del mundialito Incomeza No se desesperen Tranquilos Porque sé que algunos Ya esta mañana Me llamó Si fuentes Fernando Ingresa a la plataforma Pero no veo todavía Si fuentes No salgo Tranquilos Tranquilos Ese proceso Se hará Durante las próximas 48 horas Ustedes deben ingresar Y en cualquier momento Va a aparecer El nombre del club De ustedes Que deben hacer Cuando aparezca Ingresan Incluyen a sus jugadores Y nosotros Nos encargamos De imprimir Dicha planilla Para esas categorías Reitero De 8 a 11 Por favor Deben diligenciar La planilla interna Que ya Nosotros como organización Hemos diseñado Para que ustedes Nos la hagan llegar Lo que está claro Bien Supremamente claro Tema de las planillas Comet Que además es Una siempre De las exigencias De la Liga Santanderiana De fútbol Para otorgar su aval A propósito Un saludo Para el licenciado Julio Torres Vega Que es el presidente De la Liga Santanderiana De fútbol Pero también Extender el saludo Para el comité ejecutivo Para todos los integrantes De esa bella familia De la Liga Santanderiana Mira que está Levante Por ejemplo El saludo para ellos Profe Con mucho gusto Ya le voy a pasar La planilla Para que comience a diligenciarla Porque me dice Categoría su donce Con mucho gusto Para el doctor Jaime Ordóñez Ordóñez Que es integrante Del comité ejecutivo De la Federación Colombiana De fútbol De fútbol Nuestro abrazo Para todas las autoridades De fútbol Del deporte En nuestra ciudad La verdad Un abrazo Y mil gracias Por siempre Estar en sintonía Siempre estar en bluetooth En el mismo camino Con el mundialito Que no es un evento Que no es otro evento Diferente que los niños Pueden disfrutar De la experiencia De un mundial De grandes Y que la economía De nuestra ciudad Pueda tener Un alivio Pueda tener Digamos Una buena Minitemporada Porque llegan papitos De muchos lugares Entonces hotelería El tema del transporte La alimentación Con souvenirs Todos aquellos Que venden Diferentes productos En la parte externa De los estadios Todas esas personas Se van a ver Beneficiados Por el tema Que implica Económicamente Para la ciudad Nuestro mundialito Incomeza Bien Fer Sigamos avanzando Ahí está Mire vamos interactuando Al mismo tiempo Con línea institucional Y aquí al aire Vea podemos mostrar Dos pájaros De un solo tiro Profesor Edu Aquí está entonces La planilla oficial La debe diligenciar Y hacernosla llegar Profe con mucho gusto Para comenzar a bajar ya Y a tener todos los datos Otro dato importante Mari Me siguen preguntando Tema uniformidad Es una de las preguntas Frecuentes que me hacen Mire por favor Por favor Si algo caracteriza Al mundialito Y por qué somos Llamados al mundialito O uno de los torneos De fútbol infantil Más emocionante Del continente Para niños y jóvenes Es por toda la estructura Que manejamos Ojo De atención Y ya lo habíamos manifestado En otros espacios El mismo número Con el que comiencen Jugando el torneo Es con el mismo número Con el que deben terminar Y ese mismo número Se debe utilizar Tanto para el uniforme Tipo A Como el B Que es el que oficia Como visitante Si señor Ese uniforme de visitante Por favor O como alternativo En caso de que Por programación Sea visitante Y el local Tenga similitud En colores Exactamente Correcto Y para allá voy Traten de hacer Un uniforme diferente Si Pues hombre Aunque es que el mío Es un verde Petos de otro color El mío es un verde Un verde con azul Y el otro azul con verde Y el otro azul con verde Pero es que Es que no Pero es que se ve No Ahora Es lo mejor La semana pasada Me llamó un delegado Y me dijo Venga La verdad La verdad Amigo Nosotros estamos haciendo Un esfuerzo enorme Nos encanta el torneo Pero no nos da Para mandar a hacer Un segundo uniforme Puedo mandar a hacer Petos Y comprarme unas medias Por ejemplo Y dije Claro Por supuesto Pero aplica la misma norma Ese peto Que sea un peto Acorde Que sea visible Que se vea el número Que tenga número Y coincida con la pantaloneta No nos pueden utilizar Por ejemplo Yo tengo el peto número 8 Pero en la pantaloneta Tengo el número 12 No No El mismo número de la pantaloneta Mismo número para el peto De acuerdo Y ojo que eso puede dar También para pérdida de puntos Si señor Y eso lo tienen que planificar Las escuelas Mire Y le puedo decir esto Con mucho cariño y respeto Si Porque yo sé que hay muchos torneos Pequeños Alternativos Pero usted lo ha dicho Fernando Si Y el esfuerzo Que nosotros hacemos Desde nuestra cabeza visible Que es el ingeniero Yana Alcibida de Céspedes Pasando por todo el grupo operativo Pues hombre Es un esfuerzo muy grande Que se hace Así que las escuelas Por favor Tomen en serio El mundialito incomeza Que nosotros Desde hace mucho tiempo No lo tomamos en serio Por los niños Objetivo principal Exactamente Entonces por favor Porque también me decían Es que en el número En el informe principal Pepito tiene el 14 Pero en el alterno Tiene el 17 No señores No señores Tiene que ser igual ¿Eso no se llama uniformidad? Igual Igual por favor Igual Para que lo tengan presente ¿Listo? Y eso no es negociable Por favor Otro punto importante Y ojo Que este tema A mi me gusta Porque ya esta mañana Comenzaron a llamarme Alguien O un club Voy a omitir Porque el ejemplo Ojalá valga para todos Tengo un inconveniente No he inscrito el equipo O bueno Que mejor que hasta ahora Ustedes están enviando planillas Porque es que tengo Tres jugadores Que el año pasado Pertenecían a mi club Pero se fueron Y ahora quieren regresar ¿Pueden jugar? No Porque la norma Es muy clara Y dice Que jugador Que venga a disputar El mundialito Su número de registro Comet Debe pertenecer Al equipo El cual venga a representar Entonces vuelvo a citar El ejemplo Escuela de fútbol Sarmiento Lora Todos sus jugadores Que estén en el Comet Deben pertenecer Al Sarmiento Lora No me pueden pertenecer Ni al América Ni al Deportivo Cali Ni al Orso Marzo No Ah que es que Él está en Comet Si está en Comet Pero pertenece A otra institución No a la Sarmiento Lora Ay pero venga Él se formó con nosotros Desde niño Desde que nació Hasta los siete No profe No amigo delegado Para venir al mundialito Y escribir Los jugadores Deben pertenecer Al club Del cual Vengan a participar Y somos estrictos Y no vamos Gabela Porque ha pasado profe Pero ayúdame No Ayúdenle usted A los niños Para que disfruten No le pongan inconvenientes Y por favor Para evitarnos desgastes Porque eso también Después de que cerremos El día específico Que lo daremos a conocer Para que ustedes Suban a sus jugadores Cualquier modificación Se puede hacer Sí Pero va a incurrir En un gasto Adicional Tendrá que pagar Tendrá que pagar Extemporaneidad Si quiere cambiar Ya Diana Dele A algún jugador Ay que faltando Tres días Dos No mire Profe Listo Yo le hago el cambio Pero se acoge A la cifra Que hemos determinado Para que usted haga los cambios Entonces por favor Piensen muy bien Cómo van a escribir Sus jugadores Listo Piensen muy bien Porque eso es importantísimo Para que ustedes lo sepan Entonces por favor Estén atentos a esto Pregunta por el Comet Los equipos internacionales Magi Buena pregunta Buena pregunta Para los equipos internacionales Que hay también Algunos nuevos Buena pregunta Muy bien De 12 a 15 años Bueno de 12 no Porque también las categorías infantiles En cualquier categoría Desde sus 8 hasta sus 15 Los equipos internacionales Están exentos del Comet Lo que quiere decir Que deben diligenciar La planilla interna Que hemos diseñado Yo ya se las envié Si hay algún equipo internacional Que de pronto No la tenga No le haya llegado Por favor Nos escriben a la línea oficial Y se la hacemos llegar Bueno Otro punto importante ¿Qué necesitamos de documentos? Por favor Deben traer Registro civil original Copia del folio No se puede Autanticaciones de notaría No se puede Que la denuncia No que es que esto Es una fotocopia No Registro civil original Copia del folio Deben tener una carpeta Muy organizadas Los delegados Para en determinado momento Una reclamación Juego limpia Lo que sea Si señores Mira aquí está mi carpeta Puede corroborar Aquí está el niñita Eso es importantísimo También por favor Si señor Todos los documentos Porque ante una reclamación La verificación Que usted puede dar Para que la reclamación No tenga esa validez Del reclamante Es mostrando las pruebas Correspondientes Llegado al caso Aunque esperamos Que aquí todo se dé Con transparencia Como siempre corresponde Al Mundialito Incomeza Recuerden que viene El reglamento Muy pronto Para que lo tenga Muy presente Y aquí se va a estar También diligenciando Y socializando Para todos ustedes Mari le quiero hacer una pregunta En nombre de todos los niños Que yo sé que ellos Están preguntando ¿Será que sí? ¿Será que no? Pregunta ¿Se va a mantener La norma De que niño De que haga actriz Se lleva el valor oficial Del Mundialito? Por supuesto Vamos a responderles A todos los niños A partir de cuando Se puede ganar ese valor Y a los equipos ¿Desde cuándo? Al profe que preguntaba Que si debe entrar el balón O tenemos balón oficial Nos recuerden que el Mundialito Tiene balón oficial En cada edición Un balón golar Y correspondiente Para cada categoría Ahora Recuerden que el Mundialito Incomeza Desde la fase De grupos Al primer niño Que convierta A hat-trick En un partido Se le entrega El balón del partido O el balón oficial Del Mundialito Incomeza Para que lo tenga Muy presente Digo el primer niño Porque a veces Hay partidos En donde hay más De un niño Que hizo tres goles Pero el balón Se lo gana El primero Que haya hecho el hat-trick El primero Que haya llegado A los tres goles Nosotros pertenecemos Al club deportivo Mundialito Incomeza Usted convirtió Dos goles En el primer tiempo Pero yo en la parte Complementaria Dice tres Yo compartí primero Los tres Me imagino que yo Atajaba Al no hacer goles Entonces por eso Hago énfasis Que el primer niño Que convierta A hat-trick En un partido Se lleva el balón Oficial del Mundialito Incomeza Uy Hemos entregado Cantidad de balones Voy a hacer una pregunta De niño Voy a hacer una pregunta De niño Yo conozco los niños Muy su entraña Y si yo hago Seis goles Me llevo dos balones Ah bueno Ahí está No, no, no Se lleva Se lleva uno Hat-trick, hat-trick, balón Y listo Hay para los premios Un hat-trick Por partido un hat-trick Yo conozco los niños No Y vean Y puede ser Vean que Nos ha pasado que Hemos tenido que tener Base de balones En Golar y en Fábrica Bogotá Porque resultan esos niños Haciendo hat-trick Por todos lados Y nos quedamos En balones Golar que será el balón oficial Nuevamente Balones Nuevamente Con que nunca jamás Hemos tenido Yo no sé que es Que se dañe un Golar Y eso los patea Muchachos Queda Para nada Otro punto importante Ojo Papel y lápiz Papel y lápiz Primero la suya O primero la mía Va a ser la misma Hágale ¿Seguro? Seguro Bueno, vamos a ver El tema de las inscripciones Yo veo que todavía tienen dudas Fútbol 7 Se jugarán las categorías Sub 8 Sub 9 Y Sub 10 Esas tres categorías 8, 9 y 10 Se les va a permitir Que escriban Mínimo 12 jugadores Máximo 14 Tenganlo presente Por favor Sí, el viernes Vamos a socializar El reglamento Fútbol 9 ¿Quién jugará Fútbol 9? La categoría Sub 9 Sub 11 Perdón Sub 11 Sub 11 Que va a jugar Fútbol 9 8, 9 y 10 Fútbol 7 La categoría Sub 11 Va a jugar Fútbol 9 En esa categoría Se les va a permitir Mínimo 14 Máximo 18 Y fútbol 11 Que ya son las categorías 12 12, 13, 14 Los jóvenes Mínimo 15 Máximo 22 jugadores ¿De acuerdo? Inscrito, ¿no? Por favor Porque como ya les envié planillas Sé que muchos Pero venga ¿Cuántos puedo? ¿Cuántos puedo? No, no Ya les expliqué Entonces, recapitulemos Fútbol 7 ¿Quiénes son? Sub 8 Sub 9 Sub 10 Mínimo 12 jugadores Máximo 14 Fútbol 9 ¿Quién es? La categoría Sub 11 Mínimo 14 Máximo 18 jugadores Y fútbol 11 ¿Quiénes son? La sub 12 Sub 13 Sub 14 Sub 15 Mínimo 15 Máximo 22 jugadores Es importante que Sobre todo Sobre todo Los profes Los formadores Calculen su tiempo bien Porque nosotros Tenemos diseñados Los tiempos Exactamente Listos Y como son Ejemplo Partido a las 8 De la mañana Y resulta que La oración De uno de los equipos Demoró minuto y medio Demoró dos minutos Nosotros no hacemos Reposición de tiempo No lo hacemos Así que Por favor Formador Profe Que nos está observando En este momento Planifique su tiempo Con antelación Haga su oración Con tiempo Revise que los niños O los jóvenes Sea el caso estipulado Revisen bien Sus canilleras Sus medias Con tiempo Porque tenemos Un tema del sonido Y resulta que El sonido Es el que marca Los tiempos exactos No reponemos tiempo Si profe Si usted perdió Dos minutos En la oración Porque el niño Tocó cambiar las medidas Es tiempo que usted pierde Nosotros como organización Garantizamos horas exactas Entonces No podemos retrasar Programación Por X o Y equipo Que no estuvo a tiempo Digamos para iniciar el partido Tiempo que Dejen correr Es tiempo que van a dejar De jugar Ojo a esto Es muy importante Planifiquen El tiempo está Pero si no lo aprovechan Es de ustedes Ojo Otro elemento importante Otro factor Motivacional Así como el tema De los balones A partir de los octavos De final En cada partido Se escogiera El mejor jugador Del encuentro Quien tiene la oportunidad De escoger Ese mejor jugador Del encuentro Los narradores O comentaristas Que estén en su momento Transmitiendo El grupo de periodistas Encargado Del partido El grupo de periodistas Encargado Entonces fíjese usted Que usted se puede ir a casa Con varios trofeitos Se le va a hacer Un reconocimiento Pero también va a haber El trofeo MVP Que ese ya es para El mejor jugador Del torneo Ese ya será Al final Donde por cada categoría Se escogerá El mejor jugador De la 8 De la 9 10 11 12 13 14 15 Entonces Esta fiesta El Mundialito Incomeza Está ya allí En el horno En el horno En el horno Para salir Y estar al servicio De todos ustedes A partir del jueves 27 de junio Las 24 7 Empezarán a ver A todo este equipo De trabajo Al gran grupo De trabajo Que les estará Esperando En la tierra Del nuevo campeón Del fútbol profesional Colombiano Atlético Bucaramanga Más de 120 Personas Trabajando casi Que día y noche Más de 120 Para que nuestro Mundialito Incomeza Sea una realidad Para que los niños Sean el eje central Para nosotros Lo primordial Son los niños Claro papitos Ustedes son muy interesantes Para nosotros Por eso los ubicamos En la tribuna Para que estén tranquilos Para que alienten A los niños Pero los niños Son lo más importante Para nosotros Mira aquí está en sintonía Y aprovechamos otra vez más Le estamos contestando Al aire A la gran familia De Corpabén En Cartagena Esa linda ciudad Que tenemos Dice profe No me han enviado La planilla Es que ustedes Son categoría sub 12 Y la sub 12 Se le exige Comet Por eso les pedimos Su número de identificación Institucional Porque en este momento Y en las próximas horas O en los próximos dos días Se estará subiendo El torneo A la plataforma Bueno el torneo ya está Aparece como octava edición Mundialito Incomeza Pero su equipo Pronto aparecerá Y el momento que aparezca Usted ingresa Y ya mete a sus jugadores ¿Listo? Para que nosotros Podamos imprimir Dichas planillas Yo les había dicho Que me quería ir Con el otro pedacito De la otra cumbia Que está en estos momentos En tendencia Mucha cumbia por Colombia Repito La cumbia de los trapos Yo sé que ya se la saben todos No, no, no Pero ¿Le hacemos instrumental aquí? No, no, no ¿Saltamos? Me despido yo con esta Recuerden Mundialito Incomeza Señores, señores Antes de eso Mari Para que venga con todo Próximo viernes Ojo En directo Vamos a socializar Ah, sí, mañana Porque ya el próximo Estamos en partidos Sí, señora Hoy es jueves Ey, Bucaramanga Campeón, viejo En realidad Planeta Tierra Llamando a Fernando Rumbo a Libertadores Mañana Bueno, esa también está Y tiene que ver Y por eso las cumbias Hacen parte de ese Atlético de Bucaramanga Jamundí, fútbol presente Dice Dayana Y yo sé que Alejo También ya se la sabe Miraba al cielo Y empezaba a soñar Quería una estrella Que pudiera alcanzar Que con su luz Bueno, esa parte no me acuerda Pero bueno Ahí está Nos vamos Nos retiramos Señores de la alegría Y recuerden Mundialito Incomeza No me grites ¡Ariéntame! Bye, bye Como dicen mis sobrinas Mundialito Incomeza El mejor torneo de fútbol base del continente A la altura de los mejores eventos deportivos del mundo Mundialito Incomeza Mundialito Incomeza Fútbol base al más alto nivel Enfrentando a las mejores escuelas de norte, centro y sur América Bucaramanga Bucaramanga, Colombia Nuestro objetivo principal Es hacer sentir a los niños Como si estuvieran disputando Un auténtico mundial Especialmente diseñado para ellos En un evento sin precedentes En el continente Mundialito Incomeza Intercambio cultural Zona cero Entretenimiento Educación Pasión Emociones Goles No me grites ¡Ariéntame! 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 ¡Ariéntame!